Y toda aquella gente no se daba cuenta de nada, no tenía la costumbre de mirar en la oscuridad y sus ojos estaban habituados a la noche. Eran los ojos infinitos de una estepa soleada y América crucificada, toda América hundida a la orilla, brazos saliendo del mar y pájaros. Y era poi, 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 haciendo ruido con el agua. Y era poi, 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 besando el alma de la playa. Y era poi, 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 llevaba un cuervo en su boca. Y era poi, 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 haciendo ruido con el agua. Y era poi, 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 besando el alma de la playa. Y era poi, 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 chipaba un cuervo en su boca. Arriba 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 Fue posible enfrentarse a aquello, bajaba por la carretera, miles de años de seres de América, y América crucificada, toda América hundida a la orilla, brazos saliendo del mar y pájaros. Y era poe, 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 haciendo ruido con el agua, y era poe, 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 besándole al mar de la playa, y era poe, 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 y empaba un cuervo en su boca. Y era poe, 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 haciendo ruido con el agua, y era poe, 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 besando al mar de la playa. Y era poe, 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 llevaba un cuervo en su boca. Y era poe, 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 haciendo ruido con el agua. Y era poe, 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 pesando al mar de la playa. Y era poe, 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 llevaba un cuervo en su boca. Y era poe, llevaba un cuervo en su boca. Y era poe, llevaba un cuervo en su boca.